El Real Zaragoza recuperaba sensaciones positivas después de 15 encuentros sin conocer la victoria. El equipo aragonés conseguía un triunfo agónico ante el Mallorca para mantenerse con vida. Tres puntos que pueden servir como punto de inflexión. Es una victoria muy importante que nos va a servir de mucho, sobre todo por la manera en la que la logramos. Esperemos que ese sea el punto de inflexión que necesitábamos. Necesidad que sentía el propio Víctor Rodríguez para ofrecer su mejor versión. El centrocampista volvía a convertirse en el mejor socio de Postiga para asistir en el segundo tanto blanquillo. Sí, muy contento, muy contento por él, por los goles que está realizando. La verdad es que es muy meritorio los goles que lleva esta altura de temporada. Y bueno, la verdad es que feliz sobre todo por la victoria del equipo porque el equipo volvió a dar buenas sensaciones. Y hay que mantener la sexta jornada. En la Romareda aterrizará un Rayo Vallecano sin presión y con mucho fútbol. El Rayo la verdad es que propone un fútbol muy alegre, un fútbol muy bonito, que les gusta salir jugando desde atrás, que juegan más francamente bien. Durante la sesión no ha estado Lovens, que se ha ejercitado en el gimnasio Rochina con un proceso catarral. Babovic, con permiso del club, ni Lanzaro con un proceso digestivo. El equipo volverá al trabajo este miércoles a partir de las 11 horas. El equipo volverá al trabajo este miércoles a partir de las 11 horas.